Ya mixtlán está de fiesta, su cielo muy adornado, mi guitarra está a tu puerta, mi guitarra está a tu puerta, y este fiel arrodillado. A tus puertas he venido, he venido a visitarte, y sé que ya me has oído lo que yo vengo a implorarte. Ella fue, linda criatura, que tanto llegué a querer, y después de tanto tiempo, y después de tanto tiempo, espero volverla a ver. Por eso yo estoy cantando, la canción del peregrino, ya vienen todos llegando, por lo angosto del camino. A mixtlán solo he venido, con gusto y con sentimiento, dejo en tu altar un suspiro, dejo en tu altar un suspiro, y que se lo lleve el viento. Ya empieza la serenata, ya los puentes están tronando, donde estará mi chapita, mariachis sigan tocando. Cantando yo me despido, señor de San Sebastián, A tu fiesta yo he venido, patroncito de mi clan.